Seguimos, vamos rubia, venido con el marido. Noches de balcón y luna llena Y los labios que me esperan Desnudándose otra vez Noches de pasión desenfrenadas De caricias hasta el alba Y tu piel está en mi piel Amantes obligados a ocultar su amor Rindiéndose al destino que no está a favor Un sueño, un destino Una ilusión, una esperanza Calma en la tormenta Fuego que nos quema Arriesgando todo por un amor de madrugada Almas que se entregan perdiendo la razón Un botas y un amor sin luz del sol Calma en la tormenta Juego que nos quema Arriesgando todo por un amor de madrugada Almas que se entregan perdiendo la razón Un botas y un amor sin luz del sol Tu perfume en el tocador Y aquel espejo que nos quema en la tormenta Aún con ser una sonrisa de ti Una chaqueta con dolor Y el eco de tu suave voz Que me hace recordar tu boca Que me repite que aún me quiere Que me hace recordar tu nombre Me falta todo Si tú no estás Si tú no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobra el invierno Me sofre mi alma por ti Me falta todo Si tú no estás Fuera de los sueños Cualga al vacío que tú me dejaste No puedo olvidarme de ti Me falta todo Mi hermana Thelma Todo ¡Oh, Pablito! ¿Todo bien? ¡Bien! 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 Me falta todo Si tú no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobra el invierno Que sofre mi alma por ti ¡San Vicente! ¡Bien! Me falta todo Si tú no estás Fuera de los sueños Cualga al vacío que tú me dejaste No puedo olvidarme de ti Me falta todo Todo ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No se me quede con la palma! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Gosalo! ¡Gosalo! Dale mami, dale con gana, dale mami toda la madrugada ¡Ay! No me invoca, no tengo drama, vamos a gozarlo hasta por la mañana ¡Ay! ¡Qué bonito, bebete aquí en mi cama! Tomando un tranquito y bailando esta mañana ¡Ay! Mami chula, te deja la cintura ¡Ven conmigo, mami! Te sufro ¡Don! 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 Paloso, como negro, hermanazo de siempre, como gordo, como viví, ey, ey, para profe, siempre de mí, ey, con el coche. Dale mami, dale con gana, dale mami toda la madrugada, ay, no me importa, no tengo drama, vamos a gozarlo hasta por la mañana. Ay, qué bonito, te ven nadie en mi cama, tomando un traguito y bailando esta mañana, ay, mami chula, merea la cintura, ven conmigo mami, que es tu flotón, ton, ton, ton. Bailalo, Garzaligo, Villa Corina, Barrio Carrara, Bambol Wandy y su señora, gente, chico de la flore, granita y la flor, siguen bailando, Luichi. Mucho amigo Santiago Tempel, la preventiva. Ay, qué bonito, te ven nadie en mi cama, tomando un traguito y bailando esta mañana, ay, mami chula, merea la cintura, ven conmigo mami, que es tu flotón, ton, ton, ton. Para la flaca, Vicente, hermanazo para el román, para la bebeca que hay algo, pero jugo, la hechona, la horqueta, ey, bueno, bueno. Vamos que tú sigues levante, 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 vamos, vamos. Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta, y la gente quiere bailar hasta que amanezca. Fiesta mujer buena, todos se están brindando, toda esta cosadera se amanece bailando Fiesta mujer buena, todos se están brindando, toda esta cosadera se amanece bailando ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere bailar hasta que amanezca ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere bailar hasta que amanezca Esta fiesta está encendida, yo beberé una fría Esta fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas Esta rumba está que arde, un vasito pa'l compadre Esta rumba no se acaba, esto sigue hasta mañana Y esta fiesta sigue y sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue y sigue, seguimos de fiesta Dale, dale, dale cintura pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale cintura pa' que le suba la temperatura ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere bailar hasta que amanezca ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere bailar hasta que amanezca ¡Temazos!